En Proverbios capítulo 10, versículo 4, Proverbios 10, 4, yo voy a estar trabajando con la versión Reina Valera 60, vamos a usar bastante la Biblia en esta noche. Proverbios 10, 4, la Escritura dice así, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Principio. Vamos de nuevo. Algunos están como atónitos, hermano, esto está en Proverbios 10, 4, dígame amén. Está en la Biblia esto, no traje el Corán en esta noche. Vamos de nuevo. Dice, en realidad, sentencia. La mano negligente empobrece. Y que es negligente, descuidada. Eso es en el original. Y la mano cuidadosa enriquece. ¿Qué significa esto? Que en tu mano está el hacer como vendrá la mano. Cuando llega este tiempo de elecciones, a la salida de los cultos, de los lugares donde voy a administrar, la pregunta es, Pastor Daniel, ¿cómo viene la mano en este país? Tanto me preguntan esto, que desarrolló una enseñanza que la titulé, Según tu mano será como vendrá la mano. Si tu mano es descuidada, vendrá pobreza. Y si tu mano es cuidadosa, vendrá riqueza. En tu mano está el hacer como vendrá la mano. ¡Qué linda manito que tengo yo! Esto es lo que enseña la Escritura. Y si bien hay momentos más propicios para progresar que otros, sin embargo, José progresó en todo tiempo. Progresó en la casa de Potifar, en el reino y en la cárcel. Ahora, José, entre otras cosas, tenía un común denominador. Tanto Potifar como el carcelero en el relato dice que ambos, con José, no tenían cosa alguna de qué preocuparse. Cuando tus clientes, tu jefe, tus líderes, tus pastores, con vos no tienen cosa alguna de qué preocuparse, tu progreso estará asegurado. Cierro acá, porque si arranco con esto, nos vamos a las 4 menos cuarto de la mañana. Así que me vuelvo, pero ahí, como un denominador, tanto Potifar como el carcelero, dice que con José no te... sino el pan que comían cada día. Y José prosperó tanto en los 7 años buenos como en los malos. Paréntesis, en los años malos no tuvo suerte. Tuvo grano guardado, que guardó en los 7 años buenos. Porque según tu mano, será como vendrá la mano. Si tu mano es cuidadosa, vendrá... Por eso José progresaba en todo tiempo. Y a pesar de que a veces hay tiempos mejores, esos tiempos mejores la gente lo aprovecha para endeudarse. Lo aprovecha para consumir más y no para invertir. Lo aprovecha para expandir sus gastos y no para por ahí comprarse un terreno en un loteo para hacerse una casa en el futuro. Y ve gente que ganando mucho menos crece económicamente. ¿Y dónde está la diferencia? En la mano. En la mano. Porque Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Y aún manda la lluvia al campo del impío. ¿Y dónde está la diferencia? En la mano. En la mano. En la mano. En esta noche vos acabás de ofrendar. La palabra dice que si vos lo hiciste generosamente, cosecharás generosamente. Y si lo hiciste, cásame la bendición que estuvo en tu mano. Conforme lo que hiciste esta noche con tu mano, será como vendrá la mano. Si pusiste algo por poner, vendrá algo que te darán en tu vida. Si lo que hiciste fue generoso, vendrá generosidad. Porque según la mano del que siembra, es la cosecha que... En tu mano. En tu mano. En tu mano está el hacer como vendrá la mano de tus hijos. Porque tu forma de administrar el dinero tiene consecuencias generacionales. Por eso en Deuteronomio la Escritura dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días, no que Dios te prolongue, que vos los hagas prolongar. En la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Así que, principio. Déjamelo proyectado el versículo, por favor. Principio. Según tu mano, será como vendrá la mano. No se puede hablar de administración económica sin hablar de lo que hoy se llama planificación financiera. Esto que suena tan sofisticado no es ni más ni menos que establecer un presupuesto mensual de gastos. El presupuesto mensual de gastos es la columna vertebral de la economía de un país, de una empresa, de una iglesia, de una familia, de una persona, de lo que sea. Y cuando esa columna está bien constituida, se sostiene todo lo que uno pone ahí. Encuesta reciente, 80% de los encuestados reconocían que cuando hacían un presupuesto mensual de gastos, la plata les rendía más. 90% de ese 80% reconocía que no lo hacía habitualmente. Y la pregunta es por qué. paréntesis, la información sin acción no produce transformación. Por eso la palabra de Dios dice que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Si yo preguntara en esta noche qué es más saludable, comerte una ensalada o un choripán, todos los que están aquí me van a contestar una ensalada, Pastor Daniel. Sin embargo, la mayoría mañana se va a clavar un flor de choripán. Es decir, tiene la información, te dice que te tapa las arterias, que tiene grasa, que lo hacen con el recunte de qué, y se comen tres. ¿Le falta la información? No. Lo que le falta es pasar a la acción. Ahora, este tema del presupuesto es tan neurálgico, tan central para la economía, que Jesús dedicó una parábola para hablar de él. Y en Lucas 14.28 la Escritura nos dice lo siguiente. Lucas 14.28 Dice Jesús, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Vamos de nuevo? Dice Jesús. Por eso voy a dar charlas a empresas, alguna muy importante cuando proyecto este versículo. El gerente de finanzas queda tildado. Me dice Jesús el de la Biblia. Sí, el mismo. Dice Jesús, porque quién de vosotros, ¿qué significa esto? Cualquiera de ustedes que tiene que edificar una torre y todos nosotros tenemos una torre básica, indispensable que edificar que es nuestro costo de vida. ¿Cuánto me va a salir vivir a mí en el mes de octubre que comienza el martes? Paréntesis, la enseñanza llega en un momento oportuno porque el martes tenés la oportunidad de confirmar lo que estás haciendo bien y de rectificar lo que haya que corregir. Amén. Así que esa es la torre más básica que vamos a tener que edificar hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque sea joven o sea mayor, estés en actividad o estés jubilado, vas a tener que manejar plata hasta el día en que te mueras. Mejor que aprendas a hacerlo. No solo por vos, por tus hijos, por tus hijos, porque la cantidad de padres que en vez de ayudar a los hijos les son carga, hay para hacer dulce de leche. Entonces, cuida, ahora, lo bueno es que cuando vos aprendés el principio de presupuestar, no solo podés presupuestar el mes de octubre, podés presupuestar cuánto sale terminar tu casa, poner un microemprendimiento, hacer un viaje misionero. ¿Por qué? Porque aprendiste a utilizar la herramienta. Y Jesús da dos indicaciones. Dice que aquel que tiene que edificar una torre, lo primero que hace es sentarse. Dice, no se sienta primero. Y esto no tiene que ver con una postura física, sino con una postura actitudinal. Igual, abro paréntesis. Las posturas físicas denotan actitudes. Jamás vayas a una entrevista laboral y frente al entrevistador te cruces de brazos. Porque la persona que en una entrevista laboral se cruza de brazos, el mensaje que está dando es que es una persona cerrada, poco colaborativa y no receptiva. Se suicidó. Por eso cuando uno va a una entrevista laboral, hombros hacia atrás, mentón levantado y siempre mirando a los ojos. Está estudiado esto. pero lo que está diciendo Jesús es que aquel que tiene que edificar lo primero que hace es tomarse su tiempo, alejar de su vida el apresuramiento. Por eso se sienta primero, reflexiona, piensa, medita. por eso toda la publicidad apunta a que vos te apresures, porque el apresuramiento conduce al empobrecimiento, es directamente proporcional. Por eso toda la publicidad apunta a que vos te apresures, empezando por la más famosa que dice en la televisión llame ya. y el banco que te dice viví la vida hoy, ¿qué va a pensar en la vejez? Y el otro te dice yo quiero cuando quiero, capricho. ¿Se entiende? No voy a desarrollar este tema pero me interesa que te quede la base bíblica. Proverbios 21.5 Proverbios 21 dice así los pensamientos del dirigente de vuelta a la palabra dirigente dice los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Jamón del medio esto. vamos de nuevo tan como duros hermanos ahí levante la mano como la campaña con el pañuelo haga así con la billetera haga así recién arrancamos estamos calentando recién con estos versículos hay más dice los pensamientos del día aquel que es cuidadoso en su forma de pensar llama atrae la abundancia a su vida más más todo el que se apresura alocadamente los loquitos los impulsivos los arrebatados yo siempre enseño en mi congregación tenés un pálpito una corazonada hacete un electrocardiograma pero no tomes decisiones porque todavía escuchamos esa frase de teleteatro berreta que dice hace lo que sentís en tu corazón y la palabra de Dios dice engañoso tenés que estar descerebrado para hacerle caso a tu corazón por eso ella le hizo caso a su corazón y se casó con un vago que lo mantiene hace 30 años si le hubiera hecho caso a la razón su vida hubiese sido librada se lo decía pastora la otra vez a una chiquita en mi oficina digo tesoro te voy a hablar como si fuera mi hija Magalí si estando de novio te zamarrió de un brazo de casada te muele a palos dejas enfermo porque cuando vamos a la violencia de género en más del 90% de los casos hubo manifestaciones violentas en el noviazgo y para que se casó con ese enfermo porque siguió su corazón dice que porque me ama tiene que estar enfermo se entiende entonces hacele caso a la razón y agrega ahí más todo el que de cierto va a la pobreza y eso en el original es la misma expresión que usa Jesús cuando dice de cierto de cierto te digo vos apresurate alocadamente y si o si vas a terminar en la pobreza porque esto es profecía perfecta no hace falta confirmación por eso Jesús dice que aquel que va a edificar la torre lo primero que hace es sentarse tomarse su tiempo alejarla y cuando el vendedor te dice es el último que queda y ahí uno se lo vendes al que viene a comprarlo jamás tomes una decisión bajo presión o apurado y en segundo lugar dice Jesús y calcula los gastos de calculadora a ver si tiene lo que necesita para acabar la torre que va a emprender porque acá también hay un folclore evangélico acerca de que el calcular es falta de fe yo creo que Jesús era un hombre de fe y si Jesús dice que hay que calcular imagínate lo que puede quedar para cualquiera de nosotros la fe no se contrapone con la prudencia se complementa porque la palabra siempre está en tensión si no habría que agarrar todos los versículos que habla de fe y sacarlo de la Biblia o sacar todo lo que habla de prudencia y de la Biblia no hay que sacar nada porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil si está en la Biblia es porque sirve no es que la rellenaron cada cosa que está ahí cumple su función se entiende como iglesia construimos un nuevo templo inauguramos ya hace tres años un auditorio para mil cuatrocientas cuarenta personas una obra que llevó ocho años durante ocho años en la iglesia del centro se diezmó quince por ciento diez por ciento de diezmo para que haya alimento en la casa del señor y medio diezmo adicional para la construcción del nuevo templo en realidad cuando uno diezma no da nada simplemente devuelve lo que no es de uno uno empieza a dar a partir de que ofrenda así que los proyectos especiales requieren de recursos especiales y las ofrendas especiales desatan bendiciones especiales ahora construir ese edificio fue un tremendo desafío de fe y un tremendo ejercicio de cálculo porque la iglesia del centro este año cumple 136 años de vida y jamás tuvo un cheque rechazado y yo espero que no lo tenga bajo mi gestión espero pasar a la historia de la iglesia no por ser el primer pastor con un cheque rechazado sobre todo porque soy cuarta generación en la misma iglesia y mi papá también manejo finanzas y si llego a tener un cheque rechazado cuando llegue a la presencia de Dios mi papá me va a estar esperando viste que el apocalipsis habla de una segunda muerte esa sería la mía sin lugar a duda está confirmado se entiende entonces por un lado lanzábamos el desafío de fe y por otro lado lo transitábamos con prudencia y había cosas que hubo que dividirlas en dos etapas o en tres y otra que Dios nos sorprendió le hacíamos de un tirón y gracias a Dios el edificio está totalmente terminado no se debe un solo peso y lo que es más importante el testimonio está intacto así que la fe no se contrapone con la prudencia se complementan y uno debe lanzar desafíos de fe y transitarlos de forma prudente amén elaborar un presupuesto mensual de gasto no es ninguna ciencia se toma un papel y un lápiz y se enumeran los ítems según su orden de importancia cabro paréntesis siempre que tengas que pensar hacelo sobre papel hay algo poderoso en escribir las cosas por algo en abacuc 2 2 cuando dios le daba la visión al profeta que le decía y jehová me respondió y escribe 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 la visión y declara la en tablas para que para que todo aquel que le corra en el cumplimiento de la misma si yo preguntara cuántos tienen una visión un sueño un proyecto de parte de dios montones levantarían la mano si preguntara cuánto lo tienen escrito seguramente habría menos manos levantadas uno de los libros que escribí se llama 12 llaves para alcanzar tus sueños cómo concretar un proyecto un micro emprendimiento un proyecto misionero la primera llave para concretar un proyecto es tener un proyecto para ser concretado porque la gente me agarra la salida del culto pastor Daniel quiero compartirle un proyecto y cuando le digo bueno dame la carpeta así yo lo leo en la semana cuando nos sentamos yo ya sé de qué se trata la pregunta es qué carpeta la carpeta donde tenés el proyecto no pastor ya el proyecto lo tengo acá entonces lo que tenés es una idea porque lo primero que tiene que tener un proyecto es estar escrito tuve la bendición de trabajar en Coca-Cola de Argentina todo estaba escrito ahí y cuando vos entrabas a la compañía cada día leías los cientos de miles de cajones que había que vender y el mix de sabores que había que alcanzar y todos corríamos en el cumplimiento del objetivo no es la empresa número uno del mundo porque tiene suerte si te equivocás ahí adentro no hay suerte que te salve pero la mayoría de las prácticas empresariales están fundadas en principios bíblicos y como la palabra no vuelve vacía se cumplen los objetivos número uno tenés escrito tu declaración de propósito para que estás en esta vida y antes de aceptar algo o de rechazarlo lee tu declaración de propósito si vuestros pastores me hubieran invitado a hablar de la comunicación en el matrimonio en la pareja no hubiera venido que pastor no puede hablar de la comunicación si que puedo hablar pero el tema es que estoy llamado a sacar al pueblo de Dios de la pobreza no a que mejore la comunicación en la pareja por eso los diez libros que escribí hablan todos sobre desarrollo personal no solo finanzas la vida en general entonces antes de aceptar algo de gastar tu tiempo tu lee pero aplicarlo en tu propia vida en la iglesia del centro a fin de año hacemos una ofrenda de acción de gracias y de siembra una ofrenda voluntaria donde la gente en un sobre de un lado escribe motivos de gratitud y del otro lado motivo cosas que quiere cosechar el año que está por delante cuando digo cosas que quiere cosechar no solamente económicas puede ser que se sane un pariente que se convierta un familiar ahora siempre le explico a la gente que esa columna de siembro por es el mapa de ruta que tengo por delante si yo siembro por terminar mi casa toda mi economía se tiene que alinear no en cambiar el auto en terminar la casa porque el salmo 27 4 dice una cosa he demandado a jehová coma esta buscaré si lo leyeras en la nueva versión internacional dice una sola cosa le pido al señor coma y es lo único que persigo cuando aplicas un principio de esto a tu vida dejas de remar y pones un motor fuera de borra pastor sabe lo que yo he descubierto que la mayoría de la gente no está buscando lo que le pide al señor yo sé que acá no pasa pero hablo de Argentina y gran parte de Latinoamérica te voy a dar un ejemplo vos le preguntás a uno che vos estás contento en tu trabajo te contestan no pastor estoy harto de mi trabajo paréntesis encuesta reciente 83% trabaja de lo que no le gusta solamente hay un 17% que disfruta de su trabajo y sabe lo que dice eclesiastés que no hay nada mejor para el hombre en una versión dice que alegrarse en otra que disfrutar y en otra que gozar de su así que hay 83% que se está perdiendo lo mejor de la vida porque eclesiasté dice no hay nada mejor no dice una de las mejores cosas que le puede pasar un hombre una no dice no hay nada mejor por eso hay tanta gente frustrada por eso el domingo a la noche es el día de mayor depresión por eso la gente anhela un fin de semana largo y piensa 350 días en los 15 días que se va a tomar de vacaciones cierro paréntesis entonces vos le preguntás che vos estás contento en tu trabajo no pastor estoy harto de mi trabajo y te gustaría cambiar de trabajo si por supuesto que quiero cambiar de trabajo y estás buscando uno nuevo no pero querés cambiar de trabajo y te contestan con tres amenes amen 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 pero no estás buscando uno nuevo no y cómo pensás encontrarlo porque la palabra de Dios dice buscad y hallaréis porque todo aquel que busca esa es una promesa inclusiva no dice algunos dice porque todo aquel que busca haya puede que uno haya ante otro después uno más fácil otro más difícil pero dice todo paréntesis uno de los libros que escribís se llama 12 claves para triunfar en tu trabajo porque hay principios bíblicos para triunfar en el trabajo sea que seas plomero empleado municipal o ingeniero no hay mejor momento para buscar trabajo que cuando uno tiene trabajo la mayoría de la gente busca trabajo cuando se queda sin trabajo y por lo general el trabajo que consigue es peor que el que tenía pero cuando vos tenés trabajo y salís a buscar trabajo no estás desesperado y si lo que te ofrecen no te conviene te quedas donde estás pero además cuando vos vas a buscar trabajo teniendo trabajo y el que te entrevista te pregunta cuánto hace que estás sin laburo y vos le contestás yo no estoy sin laburo yo teniendo trabajo estoy buscando otro trabajo porque soy una persona orientada al crecimiento y al desarrollo lo más probable que el que te entreviste te diga vos tenés laburo y un buen laburo a ver espera un cachito jefe que otro desocupado no este no está desocupado este teniendo trabajo y por qué porque es una persona orientada al crecimiento y de hacerlo pasar se entiende esto al médico no se va cuando uno se siente mal al médico se va cuando uno se siente bien y se hace todos los chequeos médicos el hombre y la mujer el chequeo general el hombre después el urológico y la mujer del ginecológico porque caen en el médico cuando están que no dan más y el médico le dice pero si usted señora se hubiera hecho una mamografía cada año esto lo agarramos al toque ahora esto está avanzado cuánto hace que usted no se hace un chequeo y así podríamos seguir dando ejemplo no entonces al médico uno va cuando se siente bien hacerse el chequeo porque aún hay gente que todos los meses le descuentan un montón de plata de la obra social para y ni siquiera se hace un chequeo una vez por año aunque sea para gastarle algo a la obra social como para decir con todo lo que me descontaron a ver dame la cartilla que hay para hacerse acá eso que está ahí que es un resonador magnético meteme un rato ahí adentro quiero que me resuene quiero experimentar que se siente que hace ruido te sacude que de hecho quiero uno de eso a ver lo quiero probar no va al médico cuando después de 14 años que le duele una pierna primero fue al farmacéutico habló con el cuñado hizo cualquier cosa cuando va al médico le dice que cortársela la pierna claro hubiera venido un rato no somos como hijos del rigor no entonces se entiende esto lo cuento en el libro cuando nacieron mis hijos Matías y Magalí le dije a mi esposa necesitamos ganar el doble de lo que estamos ganando porque el crecimiento económico debe acompañar el crecimiento de la familia porque no es lo mismo un matrimonio solo con un hijo con dos hijos con tres porque eso que donde comen dos comen tres porque no vas a la carnicería a ver si van en lo mismo dos kilos de milanesa o tres kilos de milanesa la gente repite esas estupideces y se las cree no te diste cuenta la otra vez uno me dijo pastor la plata va y viene trata que sea mala que venga que la que va pues se termina quebrado hablan con el contador le dije no entonces número uno que hice no quiero ganar más quiero ganar el doble número dos que hice averiguar donde yo podía ganar el doble que en coca cola de argentina me dijo en el único lugar que alguien con tu perfil puede ganar el doble que en coca cola es en la industria farmacéutica un visitador médico gana el doble así que empecé a buscar de visitador médico me llevó un año encontrar el nuevo trabajo donde sistemáticamente fui rechazado paréntesis prepárate para el rechazo es parte del proceso por eso la palabra dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron hasta que al año tuve la bendición de entrar en un laboratorio multinacional francés no ganando el doble sino ganando dos veces y media lo que yo ganaba si yo en coca cola cobraba 10 mil mi primer sueldo fue de 25 mil fue la única vez que no le tuve que decir a mi esposa sentemos no cayó sentada cuando le dije lo que había cobrado le dijo ahora le dije sabes una cosa mi amor que necesitamos cuidar la plata más que nunca porque cuando más se debe cuidar la plata es cuando más plata se tiene porque cuando se tiene poca plata no hace falta cuidarla la plata se cuida sola por eso cuando más cuidó el grano José fue en los 7 años bueno por eso la hormiga cuando cuida más el alimento es en el verano por eso nunca le falta en el invierno amén se entiende esto ahora recuerdo la última entrevista con el presidente del laboratorio donde me empezó a pelotear me dijo usted se cree que esto es fácil usted viene de la industria de la gaseosa acá vemos médicos vemos productos acá tratamos con profesional y yo empezamos a golpe y en un momento me dice este hombre bueno acá se terminó la entrevista vamos a ver si decidimos contratarlo y yo le dije yo voy a ver señor si decido venir a trabajar con ustedes porque así como ustedes me están conociendo yo estoy conociendo a la empresa yo no estoy desocupado trabajo en la compañía número uno del mundo tengo entendido que el laboratorio factura 36 millones de dólares por año me dice eso es correcto digo coca cola factura 39 millones de dólares por mes me dijo retírese le dio la mano me saludó gracias a dios a los 40 minutos me sonó el celular que estaba contratado tuve que dejar mi zona de comodidad yo venía de manejar coca cola fanta y spray tuve que empezar a manejar hidrocloroteacida hirve sartán no sabían de lo que me estaban hablando pero pudimos crecer y progresar se entiende esto volviendo cuando le pedís a dios una cosa te dedicas a buscar si le pedís paz en el hogar dedicate a buscar la paz en el hogar si le pedís a dios más de su presencia incrementa tu vida devocional porque mirando intratables o bailando por el caño no se te va a mejorar la vida entender lo que te digo es una cuestión de coherencia se entiende esto si le pedís ¿sabés que lo primero que te escriben en el sobre en la iglesia mía lo primero que te ponen salud salud porque teniendo la salud cuando vos ves lo que comen y la cantidad que comen decidieron suicidarse este año menos mal que le piden a dios salud le falta comer vea nomás porque comen guiso frito empanada una cosa y dios mío menos mal que lo primero es la salud le meten sal dale que va vos decís no menos mal que lo fundamental es la salud se entiende esto entonces y una vez que tenés decidido eso que haces abacuc 2-2 lo escribís lo escribís y donde lo pegás en la puerta de la heladera porque porque toda la familia va a la heladera y entonces cuando cada uno va a la heladera a buscar algo lee tratarnos con respeto no dejar las cosas tiradas pagar nuestras deudas ponelo por mira si le funciona coca cola relajate que a vos te va a funcionar a vos te tendría que funcionar más porque se supone que vos crees en esto entonces escribí hace unos años atrás como familia pudimos ir a Disney algo para lo cual ahorramos plata varios años paréntesis cuando vos viajás con tu familia no solamente pasás un lindo momento sino que te abrís la cabeza y le abrís la cabeza a tus hijos por eso si hoy vas a una entrevista de una empresa buena te van a preguntar si has viajado voy a decir que le importa si todo importa porque no es lo mismo un tipo que estuvo en el exterior que no estuvo en el exterior no es lo mismo se entiende esto cuál fue la clave para ir a Disney dos claves número uno la bendición de Dios número dos recortar la foto de los parques y pegarla en la puerta de la heladera entonces cuando venía mi hijo Matías me decía pa no tengo zapatillas no doy mano me entran los querés zapatillas nuevas Matu yo te las compro querés la que vale en cinco lucas no hay problema te compro lo que sí te aviso si a fin de año no se juntó la plata otro año que nos vamos a Disney aguantan todavía pa ah mira que interesante ¿sabés por qué? porque cuando vos tenés una meta futuro te volvés más eficiente en el presente y cuanto más eficiente sos en el presente más posibilidades tenés de alcanzar tus metas a futuro es un principio virtuoso de retroalimentación el joven que se quiere recibir en tiempo récord difícilmente pierda el tiempo en las redes sociales está adelantando materia el emprendedor que quiere poner en marcha un emprendimiento difícilmente un fin de semana largo se la pase de casa en casa está enchufado en su emprendimiento para el que no tiene ninguna meta por eso no tiene Dios nos libre de no tener metas porque ya está demostrado que no sólo la gente que vive más que vive con mejor calidad de vida es la gente que tiene metas gente en mi propia congregación mujeres sobre todo que me han dicho pastor cumplí los 60 me jubilé wow y ahora me anoté en abogacía porque toda la vida quise ser abogada de chica no pude estudiar pero ahora que estoy jubilada quiero hacer la carrera recibirme y trabajar gratis en una ONG difícilmente le agarre alzheimer entonces esa mujer le preguntaba y este fin de semana que haces estudio pastor y es bendecida la familia no tengo nada en contra de las reuniones familiares pero ¿sabés por qué hay tanta reunión familiar? porque hay tantos familiares que no tienen nada que hacer si esos familiares estuvieran estudiando desarrollando un ministerio un microemprendimiento no habría tanto tiempo pero como no tienen nada que hacer podríamos hablar de eso ¿no? se quejan de que la carne está cara y viven haciendo asado es un tema interesante esto ¿no? para un psiquiatra vos decís vos viste la carne lo que vale decimos a mí que es un asado para 14 ah bueno está bien digamos y vos haces no está bien no hay plata que alcance y no te mandas un asado para 14 es decir interesante pero lo dejamos para otro seminario eso ¿no? se entiende esto entonces escribí y Dios nos libre que nuestros hijos se críen sin metas en mi propia congregación a veces cuando charlo con un adolescente ¿cómo andás varón? bien pastor antes que nada ¿cuáles son las metas de tu familia para este año? hijo ¿me escuchás lo que te pregunté? te pregunté ¿cuáles son las metas de tu familia para este año? no sé quieren ir de vacaciones quieren comprar una pelopincho quieren no sé es una generación que se está criando sin metas se les va a complicar la vida porque en este mundo ya cuesta salir adelante teniendo metas y por supuesto contamos con la bendición de Dios sí y con la palabra de Dios que dice que tengas una visión y que la escribas amén volvemos al presupuesto pondrás los ítems según su orden de importancia y en el presupuesto de todo creyente ¿cuál será el ítem número uno que tiene que ir? el diezmo y la ofrenda amén porque si Dios es lo primero en tu vida tiene que ser lo primero en tu economía porque es difícil creer que alguien le entregue la vida al Señor y no le entregue la décima parte de lo que gana que es poco que vale la vida es más vos querés saber las prioridades de una persona mirá su agenda y su presupuesto es más si la persona te dice yo no uso agenda y tampoco hago presupuesto lo más probable es que ni siquiera tenga prioridades en la vida se lo ministro a los jóvenes a todos pero a los jóvenes te gustó un chico te gustó una chica sí preguntale si usa agenda y hace presupuesto no sea cosa que te enganché con uno que no sepa para dónde va ahora el que te dice en mi agenda lo primero es el devocional y en mi presupuesto lo primero es el diezmo para ese Dios es lo primero en su vida porque sabe lo que dijo Jesús donde está tu tesoro ahora el que pone en el presupuesto primero el alquiler antes que el diezmo está poniendo primero al propietario de lo que alquila por delante de Dios y dicho sea de paso va a seguir alquilando toda su vida si durante estos años le hubiese puesto primero Dios lo más probable es que ella fuera propietaria porque según tu mano será como vendrá la mano y te digo un secreto acá entre nosotros un secreto acá aunque algunos se hagan los estúpidos Dios Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará aunque se crean repiola alguna así les va así que de todo lo que Dios te dé las horas extras el aguinaldo la indemnización porque lo peor que te puede pasar es además de quedarse sin trabajo el dinero que te dan que esté maldecido de todo lo que Dios te dé la décima parte consagrarás al Señor y además también podés ofrendar generosamente amén pero al margen de esto poné en tu vida un principio de generosidad porque si más bien aventurado es dar que recibir por qué la gente no da mis hijos a veces Matías tiene 22 Magalí tiene 19 me quieren hacer entender que ahora los cumpleaños no se lleva regalo que me traigan la base bíblica lo discutimos teológicamente o lo que es peor me dice Maggie no, no le vamos a regalar plata papá 3 mil pesos pues si bueno 3 mil pesos dentro de todo eso entre 60 digo pero son unos delincuentes ahí hay un patrullero entréguense llámenle a la policía y dice entréguense van a poner 50 pesos cada uno y qué es la generosidad la generosidad no tiene que ver con la cantidad tiene que ver con la representatividad por eso el rey David que dijo no daré cosa que a mí no me costare y por eso Jesús dijo esta viuda puso más que todos no señor puso dos moneditas esto están poniendo esta puso el 100% de lo que tiene y 50 pesos puede ser un regalo generoso para una jubilada que cobra la mínima y un regalo de 2 mil o 3 mil pesos para otra persona puede ser una miseria espantosa entonces cuál es la medida que te cueste que para vos sea significativo se entiende entonces cuando hay un campamento además de anotar tus hijos beca 1 generoso y cuando haces un regalo haceme el favor de regalar lo que le gusta a la otra persona no lo que te gusta a vos me están filmando acá quiero hablar a cámara de acá a las naciones no tomo mate no uso hierba no uso bombilla regálenme otra cosa los bendigo en una época me regalaban cuchillos yo no hago asado no me peleo con nadie yo necesito cuchillos 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 un cuchillo de acero el que me lo regalaba el pastor me decía vos no sabés lo que es esto Daniel toda la vida aquí se te pues yo te lo recontrarregalo quedátelo ahora no me preguntan a usted pastor Daniel que le gusta por ahí le digo el chocolate claro pero esta es la tierra de la hierba y a mi que me importa yo que tengo que ver tomate la bola hierba no porque este mate está curado al fuego no se que milonga quedate lobo en tu casa el mate este no se supone que vos tenés que regalar lo que a vos te gusta lo que le gusta al otro lo que lo que vos decís lo estamos agasajando no no te regalé rosa porque a mi me gusta rosa yo detesto el rosa le dice la mujer ay pero a mi me encanta el rosa yo siempre quise que vos tengas una rosa pues si ponete la bola se entiende esto entonces en tu vida pone un estándar de generosidad cuando se casa esa pareja de la iglesia y te van a dar la participación que la primera reacción no sea nos invitó a la fiesta o no no tenemos mucha relación con la fiesta regalale algo bueno están empezando los pibes no tienen donde caerse muertos durante la crisis del 2001 2002 la mitad del comedor infantil de la iglesia que comían 450 chicos en realidad comían como 600 había 450 empadronados la mitad de lo que salía eso por mes lo donaba un empresario ateo ateo que quería ayudar al prójimo en medio de esa crisis y como sabía que la iglesia el centro una institución seria que si él daba plata para comida no íbamos a comprar una radio o biblias le íbamos a dar de comer a los pibes todos los meses yo iba a buscar un cheque por muchísimo dinero un mes cuando voy a buscar el cheque me dice pastor ¿puedo decirle algo acá en confianza? le digo sí me dice ¿vio que el país está en llamas? y sí le digo estamos en la peor crisis de Argentina pleno 2002 bueno yo quiero decirle que a mí cada vez me va mejor estoy ganando la guita que no gané en mi vida le digo ¿ahora puedo decirle algo yo a usted acá en confianza? me dice sí pastor le digo ¿sabe lo que dice la Biblia? no tengo ni idea porque soy ateo le digo yo se lo voy a contar la Biblia dice que el que presta al pobre no tendrá pobreza y el bien que ha hecho Dios se lo pagará que el alma generosa será prosperada y al que saciare él también será saciado usted está bajo la bendición de Dios me dice yo no creo no importa lo que usted crea importa lo que usted hace porque le digo más Dios da semilla no al que cree al que siembra y mi iglesia está llena de gente que cree pero no siembra y usted que no cree pero siembra se lleva la bendición de lo que todos los domingos van a la iglesia a pesar de que usted nunca la pisó me terminó diciendo pastor le repito que soy ateo pero debo reconocerle que en eso que usted dice algo de cierto debe de haber porque lo único que yo sé es que a mí cada vez me va mejor ahora en mi iglesia también tengo algún que otro empresario pastores y cuando vino la crisis del 2002 se juntaron conmigo y me dijeron pastor Daniel usted vio lo difícil que está la situación de diezmar no vamos a dejar pero vio el aporte que hacíamos para el comedor ese lo vamos a discontinuar que discernimiento espiritual ¿no? y esto lo digo con todo respeto y este impío se llevó la bendición de parte del pueblo de Dios porque Dios hace salir el sol porque según tu mano será como vendrá la mano número uno en tu presupuesto el diezmo y la ofrenda porque rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% en desobediencia y porque cuando Dios te pide la décima parte de lo que ganás no es para dejarte con menos es para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunda si lo entendés si lo practicas no te muevas de ahí y si no convertiste hoy es noche de salvación amén número dos pondrás lo que siga la comida el alquiler los impuestos según el orden de importancia todo presupuesto tiene que contemplar cuatro ítems que son transversales cuatro el primero todo presupuesto debe contemplar imprevistos que son los imprevistos son cosas que suceden pero yo no sé cuando suceden las heladeras se rompen los lavarropas se queman y los chicos se enferman es parte de la vida pero no hay una fecha en que te dicen se te va a plantar la heladera por lo tanto hay que tener un dinero de reserva para que cuando esto suceda no haya una hecatombe nuclear sino unos mangos para sacar la papa del fuego es lo que en la antigüedad era la lata de la abuela que la abuela no tenía estudio pero tenía sabiduría y tenía una lata con unos pesos guardados la lata estaba bien guardada cuando había una un eventual decía se van todos afuera sacaba la lata agarraba la plata volvía a esconder la lata y dejaba entrar a la gente pero se entiende el estado de precariedad de gran parte del pueblo de Dios es alarmante te dice pastor se me rompió el lavarropa dos mil pesos el arreglo me desbarajustó la economía ¿cuántos años hace que trabajas treinta y no tenés dos mil pesos? tenés que hacer un replanteo de tu economía de la vida hacelo lejos de un revólver en planta baja pero hacete un replanteo de la vida se entiende esto porque estos temas también se espiritualizan viene la hermana y dice pastor tuve un ataque del diablo se me quemó la heladera y el diablo dice yo no la ataqué tiene treinta años la heladera está bendecida por Dios tres décadas duró se quemó la bocha no va más no es un problema espiritual es fatiga de los materiales porque de todo tiene la culpa el diablo van cuatro en una moto que fue hecha para que vayan dos salud y los cuatro van sin casco el idiota digo el padre de familia adelante los dos chiquitos en el medio y la mamá cayendo y si se llegan a reba estemos orando para que maduren oremos para que maduren porque si la moto fue hecha para que vayan dos y con casco y van cuatro y sin casco no es un ataque al diablo es más el diablo dice yo no los ataco señor se atacan solos estos tienen piloto automático te roban a vos con los diez pero esto no me dan laburo esto andan solos yo me ocupo de otros segundo todo presupuesto debe contemplarse contemplar previstos que son los previstos las cosas que suceden pero yo sé cuando suceden siempre doy este ejemplo debe hacer 170 años que las clases empiezan en marzo sin embargo cada vez que llega marzo la mayoría hay marzo la cartuchera no sabes que las clases empiezan en marzo tenés un hijo en la facultad ya algunos peor te dicen en diciembre caen la fiesta 2000 años así que caen la fiesta en diciembre digamos no hay que decir me la corrieron a julio por eso con mi señora cuando los chicos eran chicos todo lo del colegio lo compramos ahora en octubre o noviembre vas a los negocios no hay nadie te atienden de primera a veces hay tres vendedores para vos solo conseguís unos precios extraordinarios y cuando pedís una cartuchera para el varón te contestan toda esa estantería son cartucheras de varón y vos le decías a tu hijo ¿qué querés? el hombre araña 16 modelos distintos hay del hombre araña ¿qué hace la mayoría de la gente? va a comprar en marzo hace 40 minutos de cola en la calle la atienden pésimo le parten la cabeza con los precios porque las cosas las subieron en diciembre es más mientras que está la cola el tipo dice redondía todo la gente que está esperando y encima cuando pide la cartuchera para el varón le contesta me quedo de Barbie nomás uy Dios tenemos problemas en esta época entonces empezamos bueno pero igual tiene el cierre celeste no puedo ir con esto al colegio mamá menos en esta época ahora hay cosa más grave que la cartuchera hay gente que no se prepara para su jubilación paréntesis preparate para tu jubilación 35 40 años antes de jubilarte gente que no matrimonio que no se prepararon para el nido vacío y ahora tenemos un problema cuando uno tiene que prepararse para el nido vacío ¿sabes cuándo? ¿ustedes presentan los bebés acá en la iglesia? bueno ¿viste el día en que vos venís con tu bebito de 30 días un mes y lo presentás en la iglesia? ese mismo domingo que lo consagraste al Señor te quedó te quedó el nido vacío el hijo ya no es tuyo está consagrado simplemente Dios te lo va a dejar 20 18 para que lo críes en el camino para que Dios haga con él lo que a él le plazca Matías hace dos años que está viviendo en Cipolletti con 20 años recién cumplido me dice pa me quiero ir al interior del país a una iglesia chica donde haya mucho por hacer le dije dame dos minutos agarré el celular lo llamé al pastor Penisoto le dije tengo un hijo en estas condiciones paréntesis como Matías estudia administración de empresa y es mi hijo la mayoría en la iglesia del centro creía que era mi sucesor se equivocaron porque algunos ya tienen pensado todo algunos no solo para los hijos también para los nietos no solo perjudican la segunda sino la tercera generación ya van barriendo con generación entera así que Matías hace dos años que vive a mil cien kilómetros de casa feliz en el propósito de Dios y Magalí ahora tiene 19 pero cuando tenía 15 años nos dice a mi esposa y a mi pa me quiero ir de misionera a Mozambique África bueno Magui es un buen proyecto para más no yo contacté con una iglesia y puedo ir ahora yo doy gracias a Dios en la casa del Señor y alabo a Dios por mi esposa no sé cuántas madres le firman a una chiquita de 15 años la emancipan para que se vaya 22 días sola a Mozambique viajó 26 horas sola en avión Buenos Aires San Pablo San Pablo Yohanesburgo Yohanesburgo Maputo Mozambique no contenta con eso con 15 años se cruzó sola a Sudáfrica y se hizo el safari de la National Geographic con 16 años volvió por segunda vez 21 días y con 17 años volvió por tercera vez llevando 14 personas a su cargo paréntesis vos sabés que tu casa puede ser un jardín donde florezcan sueños o un cementerio donde se los entierre quiero repetir esto me quiero ir a dormir tranquilo esta noche vos sabés que tu casa puede ser un jardín donde florezcan sueños o un cementerio donde se los entierre ¿no? de más está decir que de África volvió otra Magalí todavía todavía en mi casa no puede haber una canilla goteando porque como estuvo una semana sin agua y sin luz cerra la canilla pa eso literalmente es vida y después de estar en esa pobreza extrema el iPhone cobra otra dimensión y si mañana se va al África pastor mejor y si se queda en su casa mejor y si se va a vivir a mejor donde Dios la quiera siempre va a ser mejor y si Matías no vuelve mejor y si Matías vuelve mejor porque siempre donde Dios lo quiera va a ser lo mejor ahora para esto tiene que tener proyecto de vida veo tantos jóvenes se lo digo a los jóvenes ocúpense de que sus padres tengan proyecto de vida no hay nada más insoportable que padres que no tienen proyecto de vida se van a ocupar de complicarle la vida a ustedes que con quien pasamos la fiesta que tenés que venir que quédate un rato más que a donde van que donde está que te van a llamar te van a llamar ahora cuando los padres tienen proyecto de vida dicen gloria a Dios que nuestros hijos están encaminados mi esposa y yo nos podemos dedicar a lo que nos tenemos que dedicar ¿se entiende esto? entonces anticipate mira Proverbios 21 31 y vamos cerrando Proverbios 21 31 mira lo que dice ahí el caballo se alista para el día no en el día para el día principio de anticipación no se estudia el día del examen se estudia para el día del examen no se prepara para la jubilación el año que uno se jubila se prepara 35 o 40 años para el día en que se jubila no se prepara para el nido vacío el día en que te queda vacío desde el momento en que los ya estamos preparados para que quede vacío y agrega más Jehová es el que da la victoria Jehová es el que da la victoria Jehová no alista caballos el caballo lo tenemos que alistar cada uno no el sino para el día y el ejemplo bíblico es Noé es verdad que Dios salvó del diluvio a Noé y a su familia pero Dios no construyó el arca el arca la construyó Noé no el día que empezó a llover muchísimos años antes para el día te das cuenta no te puede ir mal no hay forma no hay forma de que te vaya mal por eso a tus hijos y a tus discípulos enseñale a alistar caballos porque mi papá falleció cuando yo tenía 16 años y tuve que ir a trabajar de día estudiar de noche pero me sentaba en la mesa de la cocina a hacer el presupuesto mensual de gasto con mi mamá igual que se lo veía hacer con papá a tus hijos por eso hay que enseñar a la lista del caballo porque cuando la nena está en África vos no podés cuidar las cosas por ella le tenés que haber enseñado a cuidar el pasaporte y el dinero porque si lo llegaba a perder ni siquiera teníamos visa para ir a buscarla y a la noche nos acostumbramos y pensamos pensar que Magui está en África Magui cuida los documentos pa número uno Dios me cuida número dos vos me enseñaste como cuidar las cosas no me repitas más que cuide las cosas estoy enseñada por ustedes y cuando voy a verlo a Matías a Cipolletti mi casa al lado del departamentito de Matu es un desorden total tiene hasta la ropa acomodada por color ahora viene de una familia ordenada sí nos ha superado entonces voy a enseñar la lista porque la madre no está para levantarle la ropa en Cipolletti la madre está a mil cien kilómetros de distancia pero como se le enseñó ahora que necesita la herramienta el problema cuando la madre le levanta yo se lo hago deja un inútil por eso aún la gente de dinero desde temprana edad le enseña no solo a manejar dinero le enseña el negocio al hijo por eso la generación que viene mejora el negocio lo que ellos llaman el negocio lo mamó más vale ¿se entiende? porque aún son cosas que tendrían que ser una bendición son una complicación por falta de preparación yo sé que acá no pasa hablo de mi iglesia viene la hermana y me dice usted no lo va a creer pastor justo este año esta me cumple 15 y la nena dice yo nací en el 2004 perdónenme justo ahora tenés que cumplir 15 vos ahora vamos a ver la otra cara de la moneda esos padres tuvieron 15 años para prepararse y se hicieron una ecografía tuvieron 15 años y 6 meses la nena no había nacido y ya sabía que iba a ser mujer y que iba a querer fiesta o viaje o las dos cosas y si durante 15 años se hubieran guardado una monedita hoy le hacen una fiesta que raja la tierra pero además le dirían por fin cumplí los 15 15 años querida preparándonos era hora que lo cumpliera una vez por todas ahora ¿dónde está la diferencia? en tu mano ¿qué hace la mayoría de la gente? el día en que cumpla aquí falta tanto para que cumpla 15 cuando llegue el momento veremos no está ese versículo no está no encontré que diga veremos no encontré este tercero para eliminar gastos cuando tenés que eliminar gastos empezás de abajo hacia arriba por lo menos importante y perdón eso cuarto tercero para presupuestar cosas que hoy no se pueden hacer por ahí vos hoy no podés terminar tu casa pero tenés que tener presupuestado cuánto sale terminar tu casa que sale 100 mil 50 mil paréntesis hay creyentes que hace 25 años que no terminan la casa te dice que no tienen plata durante estos 25 años fueron de vacaciones cambiaron el auto visitaron parientes cualquier cosa menos terminar la casa ahora sabés que lo verdaderamente grave de eso que los chicos que se criaron en esa casa se criaron en un ambiente donde la inconclusión es un estilo de vida por eso no terminan la secundaria no terminan de comprometerse en un ministerio no terminan ahora el chico que fue criado en una casa donde los padres le dijeron a ver si me entendés tesoro hasta que se termine la casa no se va de vacaciones no se cambia porque primero se termina una cosa y después ah bueno ese es el pibe que te dice pastor hasta que termino la secundaria no me pongo de novio y hasta que termino la facultad no me caso y hasta que tengamos la casa propia no traemos un hijo al mundo y te lo cruzas a los 40 años y tiene una vida de manual y cierro con esto cuando pregunto en algunos lugares en tu casa se hace un presupuesto mensual de gasto me contestan si pastor en mi casa se anota todo lo que se gasta quiero decirte que presupuestar es todo lo contrario presupuestar no es anotar lo que se gastó es gastar lo que se anotó primero porque presupuestar significa presuponer porque yo determino que en mi casa se van a gastar 4 mil pesos en comida me sujeto a gastar mil pesos por semana y no que empiezo a comprar comida y anoto 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 y cuando me quiero acordar gasté 11 mil ¿se entiende esto? no hay que anotar lo que se gasta porque eso es como la autopsia te revela de que se murió el pacífico está remuerto no lo resucita entonces no hay que anotar lo que se gastó hay que gastar lo que se anotó porque yo determino que voy a gastar 3 mil pesos en un par de zapatillas no es que voy a comprar zapatillas te anotar 5 mil 500 gasté y cierro con esto el hecho de que puedas quiero que te grabes esto en tu corazón y en tu mente el hecho de que puedas no significa que debas el hecho de que puedas no significa que debas por eso por eso el apóstol Pablo dijo todo me es lícito mas no todo me edifica todo me es lícito mas no todo me conviene y vos tenés que manejar tu vida con un criterio de edificación no de licitud tenés que manejar tu vida con un criterio de conveniencia no de licitud eso es de mediocre no te pregunte si es lícito pregúntate si te edifica por eso cuando viene Matías y me dice Pablo en la facultad se aprueba con cuatro ya sé Matu que se aprueba con cuatro que es lícito pero te conviene sacar nueve porque cuando vayas a buscar trabajo además del título te van a pedir el analítico y entre alguien que aprobó con cuatro no hace falta que te diga quién de los dos va a tener suerte viene mi hija Magali pa me podés comprar un celular de 35 mil pesos si puedo pero te conviene que te compre este de 10 mil y con los otros 25 mil pesos ir a estudiar inglés porque cuando vayas a buscar trabajo Magali no te van a preguntar qué modelo de celular tenés te van a preguntar si sabés o no sabés hablar inglés pero la mayoría de las mamis sabés que te dicen pastor sabés lo que pasa es que lo tienen todas pero no todas van a saber hablar inglés y lo que va a ser la diferencia en esa chiquita no es lo que tienen todas es precisamente es precisamente lo que todas no tienen funciona así todavía no tuve un auto cero kilómetro acabo de comprar un auto modelo 2018 con 5 mil kilómetros 8 meses de uso lo pagué 300 mil pesos menos y el vendedor me dice no se lo quiere llevar no me lo quiero llevar nuevo me dice mire que la citron le da un a ver si me entendés querido tengo la plata para comprarlo cero kilómetro pero no lo quiero comprar cero kilómetro me quiero llevar este con 5 mil 400 kilómetros y ahorrarme 300 mil pesos y esa plata usarla para hacer un viaje como familia para pagar una capacitación a mis hijos adelgacé 35 kilos me decían que para bajar más de 30 kilos había que hacerse un bypass gástrico dije vamos a demostrar que con la bendición de Dios y la autodisciplina de eso en el libro principios para el éxito se puede lograr me llevó 4 años bajé de 105 a 70 8 talles de ropa reduje puedo ir a un tenedor libre con mis amigos y que mis amigos mirá Dani que por los 700 que pagaste todo te podés comer todos los chorizos ya entendí que es lícito fundir al chino me quedó claro el concepto lo puedo entender comercialmente ahora lo que me conviene es comerme una ensalada escribí 10 libros donde se fue el dinero que habla de cómo sanar la economía 12 llaves para alcanzar tus sueños 12 claves para triunfar en tu trabajo principios para el éxito ve y vende eso es un seminario intensivo de ventas no sólo para vender un producto para promover lo que haces si trabajas en relación de dependencia te tenés que saber dar a conocer rutina para el éxito cómo lograr constancia en lo que hacemos la rutina no es ni buena ni mala hay rutinas buenas y hay rutinas malas y por medio de la rutina uno educa el comportamiento 10 mejoras para ser 10 veces mejor 8 pasos no sólo para recibir sino para aprovechar un milagro económico multiplicación de talentos que nadie te engañe se dice que hoy manda el mercado mentira lo que manda es el talento el cual el mercado está dispuesto a retener desde un ingeniero hasta una mujer que cuida a chicos y el último negociación el arte de construir acuerdos la editorial mandó un poquito de cada uno no se puede enseñar todo en una noche a 400 pesos no existe un libro por 400 pesos dos docenas de facturas valen más de 400 pesos recomendación compralos no podés comprarlos todos llévate uno y tu amigo que se lleve uno de usted capacitate quizá tenés que apagar un poco la tele y leer porque la tele no te va a mejorar la situación la palabra de Dios sí y como digo siempre mis libros se pueden prestar enseñar compartir la autoría del espíritu no mía hace lo que quieras con ellos pero que tus hijos te vean con un libro en la mano porque si no difícilmente ellos tendrán un libro en su mano y cuando lees algo que a tu hijo le sirve lees el capítulo 3 de esto quizás diga lo mismo que le decís vos pero él necesita recibirlo de otra fuente lo importante lo importante que lo reciba vivimos en la era del conocimiento eso no es una frase hecha eso es una realidad y nosotros tenemos el conocimiento con mayúscula que es la palabra de Dios que puedas hoy dejar inaugurado un tiempo de crecimiento un tiempo de sentarte y calcular un tiempo de decir esto me edifica o no un tiempo de sentarte con tu esposa con tu esposo y decir perdóname nosotros estamos alistando el caballo porque las batallas el diluvio va a venir más allá que vos tengas el arca construida o no el diluvio va a venir y Dios que fiel se va a presentar a darte la victoria pero si no tenés el arca construida te vas a ahogar que puedas aprender en tu trabajo porque la situación laboral está muy complicada pero contamos con la bendición de Dios y los principios de la palabra y no solo estos libros empezó obviamente por leer la Biblia por leer si llega a la fábrica donde trabajas una máquina nueva pedí el manual de la máquina y en vez de mirar 14 partidos de fútbol ponete a estudiar el manual de la máquina porque el primero que aprenda a manejar esa máquina va a ser el capataz de los demás es una cuestión de siembra y de cosecha es una cuestión de tu mano y si hoy tenés que hacer ayuno para comprarte un libro no comprarte una pizza hace ayuno porque la pizza no te va a cambiar la vida la palabra y lo que leas ponelo por obra porque no alcanza con comprar un libro y leerlo después hay que decir esto está bien wow gloria a Dios esto hay que corregir que hago corrijo como yo tuve que corregir mi salud y entonces se desatará un tiempo de crecimiento y tus hijos crecerán en una familia donde esto será normal normal a tus nietos le comprarán la cartuchera en octubre porque tus hijos habrán sido formados en una familia donde se anticiparon a las cosas tiempo de confirmación y tiempo de rectificación porque Cristo vino para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia ni para que corras con la plata ni para que trabajes de lo que no te gusta para que tengas vida y vida en abundancia aplica los principios y Dios te sorprenderá no des por terminado el año estos tres meses que vienen por delante si vos te ordenás y te orientás no solo harán que el 2019 sea un buen año sino que sea el comienzo de buenos años que vienen por delante porque más allá de lo que pasa en diciembre más allá del gobierno que gane de lo que valga en tu mano está el hacer como vendrá la mano oro no para que Dios te bendiga porque ya sé que Dios te bendice oro para que te bendigas a vos mismo oro para que tu mano sea diligente porque entonces habrá riqueza en todos los órdenes de la vida Padre así lo hacemos recibimos Señor tu palabra y ahora dejamos inaugurado un tiempo de crecimiento de capacitación un tiempo de progreso un tiempo de excelencia ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Señor primero pido que bendigas a este tu pueblo pero de manera especial Señor que bendiga las manos Señor que sean manos diligentes a un Padre los que vienen de familias desordenadas endeudadas que sean la generación bisagra Señor que convierten la maldición en bendición hasta la tercera y cuarta generación aquellos que tienen que cuidar su salud su matrimonio aquellos que tienen que escribir las cosas que vienen de la informalidad ahora Padre que haya una unción en este lugar de ordenamiento en el nombre de Jesús de Nazaret los que tienen que ponerse a cuenta contigo con sus diezmos con sus ofrendas Señor que este sea un tiempo de sanidad y un tiempo de confirmación para lo que viene por delante ahora Padre aún si hay una maldición económica pronunciada sobre alguien que está aquí la quiebro la cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret y suelto palabra de bendición palabra de progreso de los que están endeudados Padre que hagan un plan de cancelación que sean libres de toda deuda y a los que alquilan o viven de prestado Señor los declaro propietarios y no inquilinos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro que si ellos ponen los panes y los peces tú harás el milagro de multiplicación y serán propietarios bendigo a los pastores bendigo a la iglesia Señor ahora declaramos un tiempo nuevo un tiempo de progreso un tiempo de sabiduría de inteligencia y de prudencia les bendigo en Cristo Jesús Amén y Amén Amén Gracias por ver el video